El vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, corriente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No parece natural, letal Así que apenas a bailar Que te ponga freno cuando usted pone a sudar Vamos a lo yo, pa' sentir tu show Y si no, de niñas me da mala tensión Te mantienen tensión, sin pa' la presión Y su voz tiene que ver ni que echar el corazón Estoy vampiro bien de mente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la mente Amarradito bien de mente Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bailar, no se lo limita Que la marea está picadita Vestido del traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios